No solo era un problema de inconstitucionalidad, los decretos tenían invasión de legislación básica del Estado, tenían un problema de contradecir la Constitución y por lo tanto hablaban de inconstitucionalidad en todo lo que tiene que ver con la propiedad privada, no estamos hablando de cualquier derecho, estamos hablando de un derecho fundamental dentro de la Constitución. Tenían problemas de irregularidades con normativa también canaria y requerían de adaptar los decretos. En esa parte, independientemente de lo que nosotros quisiéramos poner en ello, adaptar toda esa parte para poder aprobarlos. Esa es la razón de que el Gobierno saliente no los aprobara, ni uno ni otro. La razón de por qué no contaron que esa información existía, que existían las irregularidades, que existía la invasión de legislación básica estatal, los vicios de inconstitucionalidad, no la conocemos, tendrán que responderlo ellos, no nosotros. Estamos trabajando con juristas expertos en esto y también en materia constitucional para salvar esas irregularidades y por lo tanto ponernos al día algo que nos ha pedido el propio comisionado para la reconstrucción del Gobierno de España, don Héctor Izquierdo, que tanto el señor Quintero como yo, en la primera reunión que tuvimos en julio con el señor Izquierdo y un subsecretario de Estado para hablar de la recuperación, son ellos los que nos informan de los problemas que tenían los decretos, de la necesidad de salvar esas irregularidades para poder avanzar. No teníamos ni idea. De hecho, no teníamos ni idea que tampoco conocíamos los informes ni los correos porque no estaban en ninguna consejería. Los tuvimos que reclamar nuevamente a través de él al Gobierno de España. Hecha esa parte y en la que están trabajando, sobre todo lo que nos preocupaba más y nos sigue preocupando es que nos exigen evaluación ambiental de ambos decretos y la evaluación ambiental, el que alguna vez ha pasado por estos temas sabe que no estamos hablando de meses sino de años y esto lo tenemos que salvar también y a partir de ahí a los decretos, a ambos, tanto el urbanístico como el agrario, tenemos que introducir aquellas cosas que nosotros llevamos defendiendo dos años, algo que defiende también la Consejería de Agricultura y que defiende la Consejería de Planificación Territorial y en esa parte también estamos trabajando. Es un día importante hoy para este municipio de El Paso. Como ustedes saben, yo soy alcalde saliente y conozco perfectamente la necesidad de implementar esta red, un plan director que tiene tres niveles. Estamos hablando del tercer nivel, ya lo explicaba el consejero. A quien le agradezco muchísimo la apuesta que hace por la Isla de La Palma, lógicamente también a la compañera Nieves Leidy y a todo el equipo que ya hemos tenido también la posibilidad de sentarnos con ellos para plantear otro tipo de cuestiones en materia agrícola y del sector primario en general. Y bueno, pues es una inversión importante que efectivamente se va a plasmar en dos fases en principio y que parece que va a empezar de forma inminente. También hablaba el consejero de la parte que iba a hacer el sellaza, que no es otra que la parte de la balsa del paso que se va a ubicar en la zona del riachuelo, en la que ha participado también el Consejo Insular de Aguas. Y bueno, de esa primera fase también deriva también la parte más alta del plan director, la que iba a la zona de las manchas, que también contaba con un proyecto y que bueno, se requerirá de un modificado precisamente porque se vio afectado por la erupción volcánica. Por lo tanto, estamos contentos precisamente porque el gobierno actual sigue cumpliendo con la isla, sigue cumpliendo con dar respuesta a las necesidades que tenemos en los municipios afectados por el volcán, en este caso en el municipio del paso. Bueno, hoy venimos a presentar, conjuntamente con la compañera del gobierno, con el alcalde del paso y el presidente del cabido de La Palma, una fase, la tercera fase de la red de riego del paso, que es Hermosilla-Tajulla, una fase de la red de riego que va a contemplar casi 100 hectáreas de cultivo con, en este caso, 748 fincas de más de 750 agricultores a las que vamos a acometer. También tiene un depósito de almacenamiento de más de 10.000 metros cúbicos y la reposición de esta red de riego telemática para hacer de una manera más eficiente y más eficaz un recurso importantísimo para el sector primario que es la agricultura. Como dije ustedes, vamos a presentar el proyecto de esa fase 3, la fase 1 de este proyecto, ya esta semana, desde la Dirección General de Agricultura, el compañero Javier, ha entregado al gobierno de España el informe que hacía falta para que la próxima semana el Consejo de Ministros se apruebe la fase 1 de este proyecto, que también se empezará en el próximo año 2024 y que terminará antes de finalizar el 2026. Con lo cual, vamos a hacer de las tres fases que necesita el municipio de El Paso, dos fases antes de, esperemos que antes de 2026 y 2027. Importantísima inversión, donde participa por una parte en esta fase 3 exclusivamente la comunidad autónoma y en la fase 1 sellaza, que es una empresa mercantil del gobierno de España y también el cabildo insular de La Palma.